Haré un gobierno cumplidor y a la vista de todos. Fósil. Villahermosa, Tabasco a 27 de mayo de 2012 a la tarde del sábado, el candidato del PAN a la presidencia municipal de centro, Gonzalo Fósil, se reunió con habitantes en el parque central de la ranchería Buena Vista, de la Villa Tamulté de las Sabanas. El candidato hizo una invitación abierta para todos y la asistencia voluntaria ocurrió hasta conjuntar a más de un centenar de personas, quienes destinaron la tarde para escuchar las propuestas de la bandera adotanista. Fósil entabló un diálogo directo y sencillo, donde les dijo entender sus necesidades y se manifestó en contra de quienes llegan con campañas de besos y abrazos, pero con discursos llenos de mentiras y promesas que no cumplirán. Al solicitarles el voto para obtener el triunfo el próximo 1 de julio, se comprometió a que en su administración tendrán farmacias que surtirán las medicinas del Seguro Popular y que actualmente no se proporcionan en los centros de salud. Además de un programa de avales, para el financiamiento de pequeños negocios a hombres y mujeres de Tamulté de las Sabanas. En otro punto dijo que habrá apoyos a la vivienda y apoyo a los jóvenes con una oficina para la gestión de becas del sector público y privado. En general dijo Fósil haré un gobierno cumplidor y a la vista de todos. Antes de que cayera la noche, el candidato acompañado de los vecinos acudió a varios puntos de la comunidad donde quedó a la vista, el corazón de sus problemas sociales, como canales de aguas negras a cielo abierto, alcantarillas en pésimo estado, calles sin pavimentar y caminos enmontados. Así terminó el recorrido. Ya a entrada la noche, el Fósil acudió a un mitin en el parque principal de la villa, donde ya lo esperaban cerca de 400 habitantes para escuchar sus propuestas y realizarle diversas peticiones, todo ello en un ambiente de alegría y respeto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!